¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado? ¡Feliz año! Un excelente, excelente año. Que este 2023 sea genial para cada uno de ustedes y para su familia también. Así que este 2023 los encuentre unidos, en paz, con salud. Muy bendecidos. Y nada, desde acá de Lomejo Acuarista, quiero desearles un feliz año. Y bueno, que la pasen excelente. Que sigan a full con este hobby que la verdad que nos apasiona tanto. Que nos gusta tanto. Y bueno, nada. Dios los bendiga. Tengan un excelente comienzo de año. Hoy ya es 2 de Enero. Ya metió dos días en Enero. Así que a vivirlo de una manera espectacular. Ya que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Eso siempre tenganlo en claro. Vívanlo de 10. Amen a sus seres queridos. Júntense con su familia, con sus amigos. Pásenla genial. Siempre sanamente. Y bueno, nada. Consejito, pequeño consejito de este 2 de Enero. Y bueno, vamos a seguir con más videos. Recién vengo de la calle acá en Río Grande. Está muy, muy ventoso. Imagínense que no se puede ni siquiera abrir las puertas de los vehículos del viento que hay. Pero bueno, nada. Siempre poniéndole muchas ganas. Siempre con una actitud positiva. Y nada. A vivir este Enero. Estos primeros 2 días de Enero del 2023. Un abrazo grande. Y nos vemos en otro video de Lo Vezco Acolista. Hasta la próxima.